una vez más gracias por estar en mi canal el día de hoy estaremos haciendo nuevamente el segmento de probar en este segmento es donde yo vengo a probar productos de diferentes marcas en la primera ocasión estuve probando cervezas en la segunda estuve probando pollo frito y en esta ocasión porque el público lo pidió y yo también estaré probando cervezas otra vez aquí hay pilas de diferentes nada que ver con la otra vez entonces empezamos la primera que vamos a tomar se ven está pendiente está aquí ahora vamos a poner aquí es la cursa por lo general esta cerveza viene lata me encontré raro que estaba en una botella y como la mayoría de las que compré son en botella entonces decidí comprarla en botella así que vamos a probarlo como sabrán esta es la primera que pruebo de la noche por lo tanto este es el sabor que voy a poder definir de mejor forma así que ahora les digo esta se ve un poquito más clara y tiene un saborcito bueno un poquito parecida a la de la presidente vamos a decir como tiene un poquito de similitud con la presidente en este vídeo estaré calificando las cervezas cervezas con estrellas a la cruz la y le doy 3.5 estrellas pero maten ese perro esta es como una prima del smirno dicen lo de producción que todo parece un spray yo estoy un poquito de acuerdo ahora le digo sabe a refresco pero está buenísimo está buena buena esta yo me la veo entera no pareces por ahí en verdad que le digo si se la van a dar a un niño le va a encantar a un niño puede ver esta cerveza mentira el consumo de alcohol es perjudicial para la salud los niños no toman no dije nada de eso pero a esta le doy vamos a decir dos estrellas porque tiene un buen sabor pero no se le siente el alcohol y no sé no no me dio la sensación de que me estaba bebiendo una cerveza como pueden ver esta está un poquito más oscura que la cruz light y tiene como un pequeño sabor como a malta como a malta morena malta india como así como a malta y tiene un sabor un poquito sofisticado no sale de lo general o sea tiene su sabor a la cerveza obviamente con una cerveza y está ahí buena a la vez le doy tres estrellas la siguiente cerveza que voy a tomar se llama estrella galaxia espero que sea así como pueden ver es una promoción bastante muy bien pagada de netflix y la casa de papel lo que he estado viendo mucho es que muchas marcas de bebidas alcohólicas están haciendo eso de poner la casa de papel en sus presentaciones lo que se ve un poquito bien y bastante llamativo sube sube su calificación por la presentación el sabor tanto tiene un sabor decente no está ni muy buena ni muy mala huele bien huele bien huele bien huele bien y cumple yo digo que cumple a esta yo le voy a dar cuatro estrellas primero la siguiente que voy a probar es una se llama cerveza 1906 tiene la letra en español por lo que posible que sea una cerveza dominicana el equilibrio perfecto aunque eso signifique no no lo leí mal buscando Yo no voy a leer nada, no, no voy a leer nada. Nos estamos tomando la cerveza más oscura de la noche. Tiene mucha espuma, como lo pueden ver aquí. Se ve de espuma, se ve de lo oscuro que está. Pueden ver que todas las botellas tienen como el mismo tamaño. No sé por qué, pero esta, esta trajo más, trajo mucha más. Yo no sé, esto parece que fue una jumbo. Pero vamos a probarla. Le echan un buen azol, le echan un buen azol. Se lo echaron, se lo echaron. Me echan medicina, me echan medicina aquí. No, no, está... No la quiero, no, está mala, está mala. No, no puedo decir que está mala. Bueno, no está buena. No está buena. Tiene un sabor que no... No, 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 muy medicinal, muy medicinal. Me siento como... Pero hay muchas cervezas como que tienen este sabor. Lo más seguro es porque tal vez hay gente que le gusta la cerveza con este tipo de sabor. Porque en el otro video, yo probé una como con este sabor y es como... Ojalá y no sea la... No, no era la misma. Pero... A esta le voy a dar una... Una... Una estrella le voy a dar para ayudarla. Una y medio. Se cayó en la promoción. Se cayó esa promoción, pero no. La siguiente que vamos a tomar es la... Budweiser. Yo espero que se llame así. Si no, excusenme por el... Tú sabes, por la entonación. Además, yo soy bilingüe, como yo diga. Dice abajo, el rey de las cervezas. Bueno... Si dice eso, tiene que estar muy bueno. Porque si no... No me puede vender un sueño así de que el rey de las cervezas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Se ve que le hicieron los americanos. Eh... Está muy bueno, en verdad. Se siente como que baja suave. Se hace algo peligroso. Se hace algo peligroso. No sé cuánto tiene alcohol, pero... No se le siente mucho alcohol. Se siente bien. Se siente que... Que te está tomando algo bien. Quedan pilas. En verdad, quedan como... Quedan pilas, espérate. A esta le voy a dar cuatro estrellas. Digo, está muy bien. Tiene un buen sabor. ¿Cuánto, cuánto? Un 4.2. Un 4.2 puede ser, sí. Está bien ahí. Ya... La recomiendo, la recomiendo. Que es lo importante. Yo la recomiendo. Ok, la presentación de esta cerveza un poquito más... Como tierna. Tierna fue la que me recomendó que me la bebieron. Vamos a darle. A esta, que tiene como... Parece que le echan un buen azor. Pero... Como dije anteriormente... Lo más seguro si la hacen así es porque personas le gustan así. Entonces... Vamos a suponer que hay gente que le gusta así. Ok, a la estera le voy a dar... Dos... Le vamos a dar tres estrellas. Porque yo me la recomiendo. Muchas gracias. Esta es la Estrella Damn. Así mismo se llama. Eh... Me gusta la presentación porque... Como sabrán, mi color favorito es rojo. Como... El del logo del canal y de todas las cosas que pertenecen al canal. La vamos a probar. ¿Dónde te lo vas a hacer? Dale, compañero. Al igual que las otras, tiene su color cervecero... Original. Original. Que es que la destina. El color cebada. El color cebada. ¿Cómo es? El color cebada. ¿Así que se llama? ¿Qué se llama? La cerveza con cebada. Ajá. La cerveza con cebada. La cerveza... Ok. La cerveza con cebada, por si no sabéis. A esto le voy a dar... Dos estrellas. Como pueden ver aquí, no, no es una Marta Morena. No lo es. Lo decía muy bien. Cerveza Quisqueya. No sé si se vaya a ver ahí. Pero la parte... La letra pequeña dice cerveza. No, esto... Esto no es... Esto no es... Esto no es Marta Morena, ¿no? Esto no es Marta Morena, ¿no? Esto no es Marta Morena, ¿no? Esta tiene mucho alcohol, así que si... Si de por casualidad venga... A un niño con una cerveza de este... Una Marta... No. Se está dando un humo. A esta le vamos a dar... Dos estrellas. ¿Cuál? Dos estrellas. Esta que está aquí, me está llamando con mucho la atención. Se ve... Se ve muy bonita. Yo la voy a poner por aquí. Me la voy a beber ahora y la voy a dejar para el final. Ahora vamos con este juguito de limón. Seis partes de cerveza, cuatro partes de limón. ¡Oye! 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 Y el día... No, pues ya me compró. Increíblemente. Esto está buenísimo. Esto está demasiado bueno. Fuera, te pate, te pate. ¿Cállate ahí qué? ¿Vas a dejar la buena? Ya quieren beber. Y cuando te puso... Pero dentro de lo que está la cerveza... A ver... La definición de cerveza no la cumple. Entonces yo a esta le voy a dar... Sus tres estrellas. Un botellazo igual. Aquí vamos con la Blue Moon. Let's... Hay que hablar bien, ¿verdad? Para ver si la tipa... La mejor cerveza que he probado en mi vida. Blue Moon. Aquí está. En todos los supermercados del país. Eh... No, hablando en serio... Eh... Digo que la cerveza está... Muy bien. Eh... No tiene el sabor... El sabor peculiar que tiene toda la cerveza. Tampoco tiene... Ah, sí. Tiene el mismo color. Tiene el mismo color. Pero... Sí. Eh... La recomiendo. Le doy... Tres... Con nueve estrellas. Vamos a ponerle cuatro estrellas. Para ayudarlo. Muchachos. Entonces, aquí estamos la... La que dejamos para el final. ¿Qué? Esta cerveza naranja. Parece un jugo. Y... Y si... Lo hace el conchín. Tiene trocitos de cosas por dentro. Se ve ahí en la imagen. Sabe... Esta es la... La... La cerveza más espesa que yo he probado. Está muy espesa. O sea, tú la pruebas. Se ve por los trozos también. Sí. Tiene trocitos de naranja adentro. No... No sé con qué intención. Pero lo tiene adentro. Eh... Tiene un buen sabor. Igual que la de limón. Tiene mucha... Mucho... Un saborcito a... A la fruta. Y... Poco sabor a la cerveza. Por lo que... Le voy a dar tres estrellas. Porque... No creo que sea en sí en sí una cerveza. No... De mi parte no califica. Como pueden ver. Ya pude probar todas estas cervezas. La califique a cada una. Díganme ustedes si han probado algunas de estas cervezas. Y cuál es su favorita. No olvides dar like. Comentar. Como dije. Suscribirse de nuevo. Eh... Esto es el Nice Show. Quedé... Intenté quedar lo más... Lo más sobrio posible. Pero... Al parecer eso es algo imposible. Cuando se hace este tipo de video. Pero nada. Gracias por estar en mi canal. Y esto es el Nice Show. Muchas gracias. Chao.